Fue por amor que se entregó, fue por amor que dio su vida por ti, es por amor que estamos aquí Es por amor que estoy aquí, andido a tus pies Es por amor que vengo a ti, olvidándome de mí Es por amor que puedo dejar, muchas cosas y algo más Es por amor que puedo confiar, solamente en ti Fue por amor que descendió, a morir en una cruz Fue por amor que no le importó, sufrir el llanto y el dolor Fue por amor que se entregó, sin ser un pecador Fue por amor que sufrió, sin ser merecedor Y es que el amor es de Dios, es tan puro y tan grande Más grande que el sol Fue por amor que Dios sufrirá, fue por amor que se entregó Fue por amor que no le importó, aquella cruz Fue por amor que Dios sufrirá, fue por amor que no le importó, aquella cruz Es por amor que estoy aquí, rendido a tus pies Es por amor que no le importó, es tan puro y tan grande Es por amor que vengo a ti, olvidándome de mí Fue por amor que descendió, a morir en una cruz Fue por amor que no le importó, a morir en una cruz Fue por amor que se entregó, sin ser un pecador Y es que el amor es de Dios, es tan puro y tan grande Más grande que el sol Más grande que el sol Fue por amor que Dios sufrirá, fue por amor que se entregó, fue por amor que no le importó, aquella cruz Fue por amor que no le importó, fue por amor que no le importó, aquella cruz Fue por amor que no le importó, fue por amor que no le importó, aquella cruz Fue por amor que te entregaste en esa cruz Solo por tu sangre puedo ser salvo, puedo ser libre Fue por amor que dio su vida, fue por amor que se pegó Fue por amor que no le importó aquella cruz Fue por amor que dio su vida, fue por amor que se entregó Fue por amor que no le importó aquella cruz Fue por amor Fue por amor